Será moral en su acordeón, será moral en su acordeón, será moral en su acordeón, yo siempre perdono el que se engaña. Ahí me están llamando tigre en la montaña, soy civilizado en todas las ciudades. Siempre perdono el que se engaña, siempre perdono el que se engaña, siempre perdono el que se engaña. Me gusta enseñar al que no sabe, voy a vivir en la montaña, me está llamando tigre en la montaña. Me gusta enseñar al que no sabe. Estos vallenatos que se le han metido a veces, me están llamando tigre por oferta. Estos vallenatos que se le han metido a veces, me están llamando tigre por oferta. Ahí deben de tener en cuenta, deben de tener en cuenta, ahí deben de tener en cuenta, el tigre nunca tiene en mi vida. Nunca me ha gustado de tener intriga con aquel que sepa de mi mismo arte. Nunca me ha gustado de tener intriga con aquel que sepa de mi mismo arte. Todavía me da allá arriba, todavía me da allá arriba, la costumbre que debe de usarse. Oye mi vida, oye mi dama, me están llamando tigre a la montaña. Oye mi vida, oye mi dama, me gusta enseñar al que no sabe. Oye mi vida, oye mi dama, me están llamando tigre a la montaña. Oye mi vida, oye mi dama, me gusta enseñar al que no sabe. Oye mi vida, oye mi dama, me están llamando tigre a la montaña. ¡Oye, mi tía! ¡Oye, mi mañe! Me gusta entrenar que no saben ¡Oye, mi tía! ¡Oye, mi tía! ¡Oye, mi mamá! Están llamando a mi gran amontañón ¡Oye, mi tía! ¡Oye, mi mañe!